Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo, ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el lugar de una base secreta, otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro. También existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves, e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al Triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema. Pero en sus obras solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca. Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo… Todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX. No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí. Pero luego, un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial. Y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor. Y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos. A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Entonces, simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el Triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego, estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y, de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15.000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes. Se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de 5 pisos en 3 segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno. Pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética. Y entre todas las olas, estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua. Pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el Triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área. Pero tales fallas no ocurren con los satélites y otros objetos espaciales que vuelan dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Las áreas con un campo magnético debilitado aparecen en todo el mundo y casi nunca interrumpen la navegación. Esto significa que los barcos y aviones funcionan de manera estable en tales condiciones. Pero de todos modos, una brújula no funciona correctamente en el área del Triángulo. ¿Será que alguna anomalía magnética afecta a los sistemas de navegación? Esta teoría fue rápidamente refutada. Los científicos revisan regularmente el mapa magnético de esta región y no han encontrado desviaciones de la norma. La razón del funcionamiento inestable de una brújula no es una anomalía. El Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares del planeta donde coinciden los polos norte verdadero y magnético. El norte verdadero es el polo norte geográfico. El polo magnético se mueve constantemente alrededor del globo directamente hacia el norte. A veces estos polos chocan y provocan un fenómeno como las líneas agónicas. Si estás por debajo de esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña y no te indicará el norte verdadero. Por eso desaparecieron tantos barcos en este lugar a principios del siglo XX. La gente usaba una brújula ordinaria. No tenían tecnologías modernas de navegación. Y el mal funcionamiento de la brújula podría haber tenido consecuencias desastrosas. Imagina que eres el capitán de un barco en, digamos, 1901. Tu brújula te está guiando. Sabes que siempre necesitas navegar hacia el norte para llegar a tierra. Luego, te metes en el Triángulo de las Bermudas. Miras la brújula y notas que la posición de la flecha ha cambiado ligeramente. Ahora necesitas moverte en otra dirección. Esta dirección es la incorrecta. Pero aún no lo sabes. Tomas el camino equivocado y terminas en la región del Caribe. Esta área está llena de pequeñas islas. Y el fondo del mar no es profundo aquí. Tu barco se mete en un bajío. Quedas atascado y no tienes idea de dónde estás. Así desaparecieron algunos barcos en esta región. Pero si tuvieras GPS, no habrías perdido la ruta y habrías navegado a salvo hasta tierra. Por cierto, ahora en el siglo XXI puedes usar una brújula aquí sin problemas. Esto es porque el polo norte magnético ya no se encuentra con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. Las líneas agónicas están en otro lugar ahora mismo. Pero aún así, por alguna razón, los barcos se pierden aquí. Y ahora llegamos a la solución más inesperada al problema del Triángulo de las Bermudas. Sí, a veces los barcos desaparecen en esta región. Y la razón de esto es... Agua, océano, naturaleza. Llámalo como quieras. Desafortunadamente los barcos se hunden en todo el mundo. No tengas miedo de un solo triángulo. Hay lugares en el territorio del Océano Atlántico donde más barcos desaparecen. Y el Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en el top 10 de ellos. Pero, ¿por qué nadie sabe de ellos? Es porque la gente escribió cuentos de hadas sobre un lugar en particular. Una de las rutas de barcos más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes adivinar dónde ocurren la mayoría de los naufragios estadísticamente? En un lugar con muchos veleros. Es decir, en esta región. La única declaración verdadera sobre el Triángulo de las Bermudas son las tormentas frecuentes. Pero incluso el mal tiempo y un mar embravecido no siempre hunden barcos. Además, los huracanes a menudo se forman en el territorio del Triángulo. La región de las Bermudas tiene una alta presión atmosférica. Esta presión desvía las nubes de tormenta hacia el Triángulo. Los vientos fuertes y las grandes olas pueden hundir barcos. Y los relámpagos pueden dañar aviones. Pero esto no es único. Entonces no culpes al Triángulo por todos los problemas. Es un lugar hermoso y pintoresco que atrae a muchos turistas.